Saludos y bienvenidos vecinos al último programa de esta ronda de consultas donde hemos ido pudiendo comprobar cómo ven el futuro de nuestro pueblo nuestros líderes políticos del pleno municipal y para este último programa cerramos el ciclo de entrevistas con el señor alcalde con Francisco José Toajas Mellado para que nos cuente un poquito más cómo se va a desarrollar este curso político 2020-2021. Señor alcalde bienvenido y gracias por aceptar la invitación de la tele de todos los cabeceños a vosotros es una buena iniciativa esta que habéis tomado a unos minutos o a unas horas de que comience el pleno ordinario de septiembre porque hay que recordar que hubo un extraordinario cuando va a comenzar el ciclo político está ilusionado está nervioso no bueno ni ilusionado especialmente ni nervioso mucho menos porque para nosotros una continuidad el verano es verdad que ha sido un verano además muy muy atípico un verano de pandemia que ha estado salpicado todos los días de alguna incidencia con lo cual no hemos tenido ninguno no solamente ellos como alcalde de las cabezas sino ni los concejales del gobierno de las cabezas y te puedo asegurar que ni los alcaldes ni los concejales de ningún otro ayuntamiento no hemos tenido un verano tranquilo ni unas vacaciones tranquilas ni hemos estado todos muy atentos con lo cual hay una continuidad sobre todo además una continuidad en un año que no es muy muy normal un año que está siendo muy complejo muy nuevo todo con muchas excepcionalidades de todo lo que era nuestro bueno empezamos el mandato y apenas empezado el mandato en la que todos los gobiernos municipales estamos organizando nuestros equipos para correr sobre todo en los primeros dos años del mandato para poder lanzar los proyectos que tenía previsto en tu programa electoral y en tu en tu programa de gobierno para todo el mandato y realmente pues vino este en marzo este parón el confinamiento con consecuencia de la pandemia todo lo que estamos viviendo que estamos todavía en esa en esa situación no estamos confinados pero hay restricciones y sobre todo nos tiene la vida totalmente condicionada a todos con lo cual no hemos tenido tiempo de parar y pensar que ahora empezamos nada el pleno de septiembre pues para mí es un pleno más con todo lo bueno y lo malo que eso pueda pueda tener pero es continuidad de un año raro que está haciendo un año raro al que yo creo que estamos dándole una mejor respuesta de la que probablemente muchas personas puedan estar pensando no hablaremos de ese año y de tantos proyectos porque bueno francisco jose tobajas ingeniero agrícola toda una vida dedicada a la política local y del partido socialista a pesar de la juventud del alcalde con más años en el gobierno de toda la historia de la democracia de las cabezas 13 para ser más exacto no sé si es usted bueno que tenga un poco de mal augurio esta fecha pero sí que es cierto que este 12 más 1 ha sido el año más difícil para gobernar no por lo menos el más duro sí o no sí o no y me explico esta es la segunda crisis nacional global a nivel mundial y crisis en las cabezas por tanto que yo vivo como alcalde yo tuve la mala suerte lo tuvimos todo en definitiva yo mientras la alcaldía en 2007 y veníamos de una época de bonanza económica un ciclo expansivo mucha actividad constructiva mucho empleo absolutamente casi ningún problema en términos de empleo y económico y en 2008 2009 nos atropelló la crisis de esa la crisis del sector de la construcción y que luego fue una crisis financiera y que derivó una crisis económica profunda profundísima ahí lo pasamos realmente mal todos los que teníamos responsabilidades de gobierno porque teníamos que darle respuesta a una cantidad de personas de familias que se quedaron desamparadas sin empleo sin recursos con hipotecas con cargas importantísimas y nosotros éramos en 2007 2008 2009 un ayuntamiento menos capacitado que el de hoy el ayuntamiento de hoy en 2013 está mejor preparado está más capacitado y tiene más recursos para afrontar la crisis económica de sus consecuencias de lo que teníamos en 2008 2009 a día de hoy nosotros tenemos programas lo hemos comentado en algunas de las intervenciones también que habéis cubierto vosotros un programa de garantía social que pusimos en marcha nada más iniciarse el periodo de confinamiento revisamos todos nuestros presupuestos y cogimos de todas aquellas partidas presupuestarias que creíamos que podíamos restar porque íbamos a tener menos actividad y podría quedar remanentes y lo hemos puesto al servicio de dar la respuesta que ahora mismo la respuesta que necesita la familia que la primera la más urgente es la de la garantía social es decir que ninguna familia en las cabezas falte por supuesto la alimentación el poder pagar la luz el agua los suministros básicos poder tener acceso a medicinas poder tener acceso a pequeños electrodomésticos que parece una puede parecer las muchas personas la tontería pero hay familias que necesitan electrodomésticos básicos y en todo eso ha estado el ayuntamiento prótesis gafas para los niños en definitiva intervenciones en de que no cubre la seguridad social intervenciones sanitarias en todo eso está respondiendo el ayuntamiento de las cabezas y ahora puede hacerlo lo estamos haciendo con nuestros recursos y con la ayuda que ha venido de otros gobiernos como el de la diputación de sevilla o el gobierno de españa porque si quieres después entramos en esa materia muy poquita ayuda estamos teniendo de la junta andalucía y esto no es un discurso político esto es una realidad yo te puedo sacar a los datos de transferencias económicas de la diputación y del gobierno de españa para ayudar ahora a las familias que ha recibido el ayuntamiento y te puedo decir lo que nos han transferido la junta andalucía y hay tremendas diferencias pero en definitiva esta es la segunda crisis que tengo que afrontar como alcalde puesto lo que trae la vida y hay que afrontarlo y a la vida hay que darle la respuesta que sea los acontecimientos que te trae y tú tienes que reaccionar a esto a nivel individual y desde mi responsabilidad ahora como alcalde y en la segunda crisis pero yo lo que quiero decir es que estamos mejor preparados tenemos más capacidad tenemos mejores recursos y yo creo que eso las familias lo están notando y si quieres yo después te puedo dar datos de la atención y de la asistencia que el ayuntamiento está haciendo a muchas familias de las cabezas vamos a entrar en esos datos porque vamos a hablar de la pandemia y de esta crisis como bien dice estáis más experimentado de todas las crisis se aprende y me preguntaba ahora de esta crisis sanitaria que hemos vivido que al igual de manera diferente que la de 2008 nos ha cambiado nuestra forma de vivir que ha aprendido el alcalde de las cabezas bueno a nivel personal yo creo que esta crisis nos está enseñando a todo el mundo a todo el mundo nos lo enseñó el confinamiento la amenaza de la crisis económica y por tanto la amenaza también de una nueva de un nuevo confinamiento nos está enseñando a todos nos están siendo muchas cosas la primera yo creo que resulta que hemos descubierto que vivíamos con muchas cosas que no necesitábamos y que teníamos cosas que no nos valoraran valorábamos y que ahora estamos valorando pues simplemente el hecho de estar con la familia de poder reunirte sin pensar cuántos somos somos más de 10 podemos abrazarnos no le demos un beso a la abuela que la abuela siempre ha tenido problemas cardíacos vaya a ser que bueno esto antes quizá no lo valoramos como lo estamos valorando ahora no eso yo creo que a nivel personal y a nivel institucional pues bueno el aprendizaje ya lo tuvimos en la crisis anterior y yo creo que eso nos está sirviendo a mí al menos para que la respuesta que demos ahora primero sea una respuesta más sosegada yo sé que las personas la ciudadanía está nerviosa todos estamos nerviosos ese nerviosismo se traduce en enfado el miedo se traduce siempre en enfado en cabreo como aquí decimos y cuando uno está enfadado tiende a buscar con quién pagarla y entonces ahí entramos también socialmente en un terreno peligroso y hay quienes peligrosamente llaman la atención de los ciudadanos diciéndole que los culpables son los inmigrantes que gastamos mucho dinero en asistir a familias que lo que viven es del sistema esos que hablan de las paguitas a lo que nosotros llamamos asistencia social ayuda social garantía social ellos lo llaman paguitas hay gente que vive parasitando al sistema no bueno pues yo creo que nosotros tenemos ahí un aprendizaje muy claro y es que la inmensa mayoría de las familias que recurren al ayuntamiento necesitan realmente ayuda y el ayuntamiento tiene que ayudarles y si hay una entre 100 que realmente se aprovecha de los recursos públicos bueno pues yo creo que es un coste que todos tenemos que entender que es asumible porque tenemos que garantizar que a quien de verdad lo necesita no le falte entonces en ese aprendizaje que ya tuvimos nosotros ahora no está sirviendo porque ahora hemos organizado de una manera yo creo que muy eficaz a través de una mesa de acción social pues coordinando desde la delegación de bienestar social y desde el ayuntamiento coordinando a todas las asociaciones que hacen labor de apoyo social eso que llaman economía social y solidaria eso está coordinado con la labor de asistencia social de calidad que llaman las hermandades de las cabezas que son muy activas también en este sentido y hemos visto recientemente iniciativas bueno pues como la de la última la de carrera virtual de mochilas vacías de la hermandad del cristo bueno son iniciativas que las hermandades tienen y que nosotros estamos porque ya hemos tenido ese aprendizaje coordinando de manera que la respuesta es muy eficaz y le puedes preguntar pero pablo a cualquiera de las personas que están en esa mesa de cualquier hermandad que te va a decir al menos en lo básico lo mismo que te estoy diciendo yo que la respuesta que estamos dando de ayuda a las familias que lo necesitan está siendo de verdad eficaz la ayuda llega a la gente llega a la gente porque tenemos ese aprendizaje no hemos visto también como hemos aprendido como sociedad como pueblo y es bueno saber que como siempre la cabeza en materia solidaria es puntera a nivel nacional por por decirlo de alguna manera porque hemos estado siempre con actividades solidarias y demás durante ese principio o ya la gestión general desde la pandemia en la que sabemos que al principio en el estado de alarma pues las competencias del ayuntamiento no eran muchas aún así se trabajó muchísimo con con la mesa social como como bien has dicho me gustaría saber bueno cómo ha sido esa gestión por parte de su gobierno que haga que nos hagas una valoración si hay que hacernos también alguna autocrítica pues la queremos también conocer sobre todo también que destacar no además de esa mesa de solidaria yo creo que la nosotros hemos puesto yo lo he puesto fuera porque estos meses hemos tenido muchos encuentros la mayoría de ellos virtuales también pero con todos los alcaldes de la provincia de sevilla hemos tenido encuentros con los alcaldes del partido socialista en el ámbito de nuestro partido que son 73 alcaldes de la provincia de sevilla y lógicamente hemos compartido pues compartimos mucho lo que uno hacemos en cada pueblo y sobre todo esto es algo que los ciudadanos hacen mucho que es compararse con otros pueblos y yo estoy lo puedo decir con tranquilidad lo que no quiero es que se entienda ni siquiera con un ápice de d pero las cabezas puede perfectamente presumir frente a cualquier otro pueblo de la respuesta que como pueblo ha sabido dar a la situación del confinamiento de las consecuencias que tuvo en lo que son fueron las iniciativas de voluntariado las iniciativas de personas que se organizaron de alguna manera para ayudar como pudieron y pues haciendo mascarilla o en definitiva ayudando a familias que sabían que no podían que no podían ir a hacer la compra fin en eso ha habido un movimiento solidario importante pero sobre todo de lo que podemos yo creo que me gusta la palabra presumir pero creo que podemos ponerlo en valor es que la respuesta ha sido coordinada y hemos estado todos en ese grupo es decir hasta el ayuntamiento el primero y están las hermandades varias asociaciones de salud de las cabezas varias asociaciones de otro ámbito sildavia alzheimer aspacolas la asociación de abriendo caminos las hermandades que ya lo he dicho porque están muy presentes pero sobre todo el valor fundamental es ese la coordinación y que lo hemos nos hemos sabido poner de acuerdo las cáritas de los ayuntamientos de los de las dos parroquias de san obotista y de san roque todos hemos estado en una misma mesa compartiendo la información y pensando en cómo atendíamos a la gente y le puedo asegurar que los números están la cantidad de personas atendidas la manera de esas personas que es la que se ha atendido yo creo que podemos todos sentirnos satisfechos como como pueblo yo uno ve las redes sociales que las redes sociales están jugando un papel muy importante en estos meses no muy importante y algunas veces con efectos yo creo que adversos y efectos perniciosos porque muchas veces generan más enfado enfado además falto de razonamiento muchas veces falto de con falsa información con datos que no son correctos y no ayudan no ayudan en nada esos enfados así colectivos que algunos promueven a través de redes sociales no ayudan en nada en nada yo de eso siempre me he querido mantener al margen eso también es un aprendizaje de este tiempo mantenerse no ajeno porque hay que estar atento las redes sociales son una forma de ver también que piensa mucha gente de tu pueblo pero no te pueden condicionar en lo que haces uno que gobierna un alcalde tiene que tener claro qué es lo que tiene que hacer y no puede estar pensando a ver cuál es la polémica del día en las redes sociales y a esto reaccionó porque entonces no vas a dar una respuesta eficaz para el pueblo y yo creo que eso lo hemos hecho también también bien insisto nos comparamos con otros pueblos y salimos ganando en esa comparación salimos ganando yo hay una cosa que a los alcaldes sobre todo los de mi partido le he dicho en muchas reuniones que hemos tenido y algunos se lo he dicho directamente lo único que no tenemos que hacer los alcaldes en este tiempo son tonterías y hay muchos alcaldes que han hecho tonterías porque han querido ocupar un titular en el periódico porque han querido que venga Andalucía directo o cualquier otra cadena de televisión que hoy vienen tú los llamas y vienen a cualquier asunto que les parezca súper extraordinario que luego a lo mejor no tiene ningún tipo de fundamento y vienen las televisiones a cubrirlo y estamos viviendo un tiempo así nosotros las cabezas yo creo que no hemos hecho ninguna tontería y lo que hemos hecho es dar respuesta seria a los problemas que están surgiendo los que han surgido y los que tenemos ahora sobre todo encima de la mesa viendo la evolución que ha tenido las cabezas en la pandemia hablamos de que en un primer momento las cabezas eran un pueblo modélico como bien como bien has hecho referencia y nosotros lo hemos puesto en valor también aquí en telecar las cabezas en las diferentes entrevistas un pueblo modélico porque los cabeceños eran los que menos movilidad se reflejaban en los datos nos quedamos en casa nos portamos bien y la cifra así lo determinaron éramos uno de los pueblos de la comarca con menos casos y menos casos en toda la provincia sin embargo de un tiempo a esta parte desde agosto semana tras semana estamos viendo como un crecimiento de contagios que en estos momentos estamos a punto de superar los 60 casos confirmados por PCR digo en estos momentos porque lo mismo durante el tiempo que se está haciendo la entrevista lo superamos y ya estamos en más de 60 comparado con los habitantes que hay en las cabezas a pesar de que no somos el pueblo de la comarca con más casos porque vivimos en una zona donde está habiendo mucho repunte entonces me gustaría saber bueno que se le dice y además que te hemos visto la última comparecencia también preocupado como es la preocupación de un alcalde ante estos datos que estamos viendo en las últimas semanas también que se le puede pues pedir a la ciudadanía que parece que hemos perdido también un poco el miedo al virus bueno en son dos etapas dos fases durante la primera fase y la de impacto que fue la del confinamiento lo dijimos muchas veces y los datos además de movilidad que el ministerio del interior tiene formas de averiguar eso constataban que las cabezas uno de los pueblos que mejor hizo el confinamiento aunque muchos pudieran tener la sensación de que no y veían las redes sociales vuelvo a esto y algunos parece que estaban queriendo transmitir la idea de que en las cabezas esto era un desmadre y no era así era todo lo contrario las cabezas hizo un buen confinamiento y de hecho los datos epidemiológicos así lo corroboraron tuvimos de los datos de contagios más bajos de la provincia de sevilla en esto hay que decir también que la suerte entre comillas juega también en su papel pues porque está una epidemia que no tenemos controlada nadie en ningún sitio nadie puede decir que esto lo tiene controlado en ningún pueblo y mucho menos que lo diga un alcalde que un alcalde no tiene medios para controlar son las otras autoridades las autoridades sanitarias en este caso la consejería de salud y lo fue durante el confinamiento el ministerio el ministerio de sanidad quienes eran las autoridades no y esos son los que ponen las normas bueno hicimos bien esa etapa luego vino la desescalada y no la hicimos mal tampoco y después vino la nueva normalidad y el verano las vacaciones la vuelta al trabajo de mucha gente y el ocio no y eso en españa entera ha provocado un repunte de los contagios y las cabezas no no es de marte las cabezas es un pueblo de andalucía de españa con lo cual vive las mismas circunstancias que todo el mundo es verdad que en los últimos el último mes mes y medio han aumentado los contagios en las cabezas como han aumentado los contagios en todos sitios pero porcentualmente ha aumentado menos que ha aumentado el ebrija menos que en los palacios mucho menos que nutrera menos que en el cuervo con una población más pequeña nosotros el dato que está dando antes de 55 el dato que mando a mí esta mañana no 55 casos activos qué significa casos activos casos que fueron diagnosticados del total que han sido diagnosticados les restan las personas que ya consideran curadas dadas de alta las dos personas que fallecieron que hay que decirlo fallecieron dos personas en las cabezas y te queda un número de casos que se consideran activos yo no sé muy bien qué significa esto pero de todas formas el dato más importante es el de los nuevos contagios diagnosticados en los últimos 14 días 14 días el periodo de incubación del incubación no debida digamos del virus si no te genera la enfermedad ninguna complicación adicional el virus en 14 días está eliminado del cuerpo de acuerdo por eso el dato es cuántos nuevos contagios hay en los últimos 14 días las cabezas tiene a día de hoy 21 nuevos contagios en los últimos 14 días estos son datos del área de epidemiología de balme vale de nuestro área de referencia tenemos 21 nuevos contagios diagnosticados en los últimos 14 días y especialmente ha sido más significativo en los últimos siete días donde han estado las consecuencias de aquellos días de las ferias que yo intervino en vuestro medio también llamando a la atención a la gente llamando a la responsabilidad porque las fiestas que se estaban programando para el fin de semana de eso que llamaron las no ferias iba a tener sus consecuencias y las ha tenido entonces hay que decir las dos cosas yo estoy preocupado y llamo la atención a la gente algún llamamiento para que seamos responsables y mantengamos las medidas que nos aconsejan de seguridad lavarse las manos con gel hidroalcohólicos siempre que se pueda la mascarilla si no se puede mantener la distancia y en el espacio público siempre la mascarilla puesta con esa medida y la distancia social nos defenderemos pero como digo estoy preocupado pero también hay que decir que el dato que hoy tenemos sigue siendo más bajo que todos los pueblos de la comarca por tanto si digo que me preocupo y hago un llamamiento a la responsabilidad pero también al mismo tiempo tenemos que decir que estamos teniendo menos contagios que el resto de los pueblos de la comarca tanto los que son más grandes que nosotros como los que son más pequeños menos contagios en total no digo un porcentaje en porcentaje mucho más bajo pero números totales nosotros hemos tenido los últimos 14 días 21 casos el cuervo que es un pueblo de la mitad de habitantes que nosotros tiene 23 casos lebrija que es un pueblo que no llega al doble que nosotros tiene más del triple de casos que nosotros entonces la situación es para estar seguir atentos seguir siendo responsables pero sabiendo que lo estamos haciendo razonablemente bien lo digo porque hay muchos discursos también de que las cabezas un desmadre y no es cierto no es cierto aunque yo soy el primero que sigo insistiendo y a la policía local le doy esas instrucciones de que en la medida de lo posible se haga cumplir las normas he hablado también otra de las comparaciones con con otros pueblos que normalmente se suele hacer en un tema como el desempleo y es que dejando de lado la crisis sanitaria que nos trae la pandemia tenemos que hablar de la crisis económica y siendo el desempleo uno de los temas que más preocupa no solamente a todos los ciudadanos sino más a los jóvenes de las cabezas me gustaría hacerle la pregunta acerca de cómo ve en este ciclo el trabajo que se tiene que hacer para evitar el desempleo un desempleo que si tenemos en cuenta los últimos datos de agosto en las cabezas hubo hay 2015 desempleados en estos momentos bueno quiero que el alcalde nos explique si las propuestas que hay para no para luchar contra contra esta lacra que evita que el pueblo crezca que el empleo que se tiene que ver si hay el primer impacto en la economía que tuvo el confinamiento muchas empresas y la mayoría tuvieron que cerrar la actividad muchos trabajadores fueron a ERTE expediente de regulación temporal pero muchos trabajadores fueron directamente al desempleo al paro En marzo llegamos a sobrepasar los 2.700 desempleados. Cuando se ha, digamos, levantado el confinamiento, hemos pasado a la desescalada y hemos empezado, hemos recuperado en gran parte la actividad, pues el desempleo ha bajado notablemente de 2.700 a 2.015. Estamos hablando de una bajada del 25% del desempleo en pocos meses. Eso es la economía, hay que decirlo siempre. El empleo lo genera la economía. Con lo cual, los ciclos económicos son los que marcan las tasas de desempleo. Las cabezas tienen una tasa de desempleo que está en la media de lo que tiene la comarca. Cuando se dice Las cabezas es el pueblo que más paro tiene de la comarca. Los datos, como digo, hay que contextualizarlo y la tasa de desempleo de Las cabezas está en la media de lo que tienen los pueblos de alrededor. Ni más ni menos, porque además tenemos sistemas económicos muy parecidos. Aunque los pueblos vecinos, por ejemplo, Lebrija tiene una ventaja a su favor, que tiene un sistema agroindustrial muy potente y una agricultura muy potente, sobre todo centrada en la cooperativa, perdón, en el área de las marismas, que es un sector de actividad que ahora que ha habido una crisis económica provocada por la parada de las actividades económicas, la agricultura y todo lo asociado a los productos agroalimentarios, precisamente es cuando más actividad han tenido. Con lo cual probablemente en esos pueblos ha habido un descenso, o sea, un aumento del paro menos acusado de lo que fue aquí. Pero ahora mismo estamos en la media de las tasas de paro que tienen todos los pueblos. El ayuntamiento de Las cabezas lo que tiene que hacer es, pues lo que venimos haciendo, que es gestionando nuestros recursos en los que tenemos competencia y que generan empleo, que son básicamente la obra pública que el ayuntamiento hace, la labor de mantenimiento, la actividad ciudadana que organizamos que tiene mucha importancia. Cuando se criticó, por ejemplo, que abriéramos la piscina de verano, que mucha gente al principio dijo esto es una locura, que se abra la piscina de verano, la piscina de verano ha funcionado estupendamente. La gente que ha ido más de 2.000 usuarios, perdón, más de 3.000 asistencias a la piscina durante los dos meses que ha estado abierto, ha sido ejemplar el comportamiento de la gente. Todas las medidas de seguridad estaban dispuestas, personal de seguridad, los espacios delimitados, los geles, bueno, es que todo ha funcionado, la verdad, que muy, muy bien. Eso es economía también, porque al final contratan monitores que trabajan en la piscina, los consumos que tiene la piscina de productos de limpieza, eso salen de los comercios de las cabezas. En definitiva, toda esa actividad municipal, eso es economía también. Cuando en el verano hemos organizado el programa de verano al fresquito, que en el aparcamiento de hiperbalme se han ido haciendo una actuación por semana, una actuación de teatro, de danza, de magia, actividades para que las familias pudieran también disfrutarlas. Insisto, con todas las medidas de seguridad, siempre las entradas y las salidas organizadas y separadas con protección civil, con personal del ayuntamiento, los espacios distanciados, los asientos distanciados, marcados en el suelo, nadie se mueve. Todo ha funcionado muy, muy bien también. El uso obligatorio, por supuesto, de las mascarillas. Bueno, eso es actividad ciudadana que organiza el ayuntamiento, que también genera economía local, en el comercio local y en la hostelería, en unos meses, además, muy complicados. Y las obras, como digo, públicas, las del PER y los programas de empleo asistencial que nosotros hemos puesto también en marcha con recursos nuestros, con recursos del Superávit y con recursos de la Diputación Provincial de Sevilla. Bueno, pues, todo eso incide en esa bajada del... Nosotros hemos hecho, en los últimos meses del confinamiento acá, se han hecho casi 500 contratos, desde el ayuntamiento, de distinta duración, contratos eventuales. Bueno, son transferencias de renta vía empleo a las familias de las cabezas. En los meses que quedan, con los programas que quedan, se van a hacer algo más de 1.000 empleos. Los que quedan hasta final de año con la obra pública y los programas de empleo que tenemos en el ayuntamiento. También te puedo dar datos concretos de ellos. El ayuntamiento, en las épocas de crisis, se convierte en el motor de la actividad económica del pueblo. Nosotros aquí tenemos la estructura económica que tenemos, las empresas que tenemos y dan la respuesta que pueden dar también en función del ciclo económico. Pero el ayuntamiento yo creo que está dando una buena respuesta también en términos de empleo. Hablaba y nos hacía referencia al verano fresquito y a la actividad de la piscina. Muchos criticaron, otros vieron como una especie, quizás lo que está más afín al trabajo del PSOE, como una especie de valentía a la hora de arriesgarse a dar estos servicios. Una valentía que también la podemos ver en la cultura, ya he hablado de verano fresquito y también de la presentación de una programación del teatro en otoño. Y también de algo que está a la vuelta de la esquina, el Festival Flamenco de la Hierbabuena, que es uno de los festivales flamencos con más solera, de los pocos que se han podido o que se van a celebrar en la provincia de Sevilla. ¿Cómo es importante la cultura y todo este tipo de actos en los momentos en los que nos encontramos? Bueno, nosotros tomamos el equipo de gobierno, una vez que empezamos, la primera respuesta fue parar todo, lógicamente, paramos toda la actividad. Cuando entramos en esa nueva normalidad en la que todo estaba permitido con condiciones, pues tomamos una decisión. Y fue, todos aquellos acontecimientos o eventos que generan aglomeración de personas que no se pueden controlar, que no se puede gestionar, no lo hacemos. Y toda aquella actividad donde podamos desde el ayuntamiento organizarla de manera que las personas puedan cumplir las medidas de seguridad, sí podemos hacerla. Y es más, yo he sido siempre de la idea y lo he defendido con el resto de alcaldes también de la provincia, de que nosotros tenemos la obligación de seguir, de mantener toda la actividad que se pueda, que no ponga en riesgo a la población y para eso tenemos la obligación de poner las medidas de seguridad necesarias. Y esto es lo que con estos criterios estamos funcionando en las cabezas. Mira, nosotros abrimos la piscina de verano, como les he dicho, hay pueblos que no la han abierto. Nosotros la hemos abierto, ha funcionado bien, la gente ha tenido ese servicio. Hay que pensar que ese es un servicio que usa familias que probablemente no pueden ir en verano a la playa, porque no se pueden pagar el coste de irse un fin de semana a algún sitio y tiene la piscina municipal a su servicio. Hay actividad cultural que es importante en un doble sentido. Es importante en el sentido porque la actividad cultural también es una actividad económica. Pregúntenle a los artistas, a los creadores, a los creativos, a toda la gente del mundo del espectáculo, de la cultura, que son un sector que está ahora mismo. Hay gente, el otro día me lo decía un experto, el presentador que va a ser el presentador del Festival de la Yerba Buena, Manuel Martín Martín, que es un crítico periodista y crítico flamenco muy reputado, y me decía, hay gente en el mundo del flamenco que ya tiene dificultades para tener garantizado la alimentación de sus familias. O sea que hay gente en el mundo de la cultura, especialmente en el flamenco, que está al borde, al borde de la miseria auténtica, porque es que se ha parado todo, los ayuntamientos lo han parado todo. Nosotros, insisto, con toda la medida de seguridad, hemos decidido que las actividades culturales las mantenemos, porque es un sector económico y porque es también un patrimonio ciudadano que no podemos perder. No hacer el Festival de la Yerba Buena este año es una pérdida, y es una pérdida de patrimonio cultural, y es una pérdida constante y sonante, en términos también económicos. Nosotros lo vamos a hacer en el teatro por primera vez. ¿Por qué? Porque en el teatro podemos garantizar que todas las personas puedan entrar y salir sin tener contacto entre ellas. Toda la persona que entre en el teatro se le va a dar una mascarilla nueva, y tiene obligación de usar la que le demos en el teatro, para garantizar que la mascarilla que utiliza es efectiva. Se le va a dar una monodosis, un botecito de gel hidroalcohólico, para que cada uno tenga el suyo, además de que habrá dispensadores por todo el teatro. Se le va a dar un portamascarilla, en fin, la gente no se puede mover. Claro, se le va a dar todas las medidas de seguridad. La Bienal de Flamenco de Sevilla se está celebrando, sin ningún tipo de problema. Entonces, nosotros queremos mantener una oferta cultural para las cabezas. La mayoría de los teatros, ¿verdad?, que están cerrados. Bueno, nosotros hemos tomado la decisión, y todos los artistas que vienen te puedo asegurar que no te imaginas la muestra de agradecimiento, y nos dicen, ojalá de verdad hubiera más ayuntamientos que estén manteniendo la programación cultural con todas las medidas de seguridad. Nos cuesta más dinero. O sea, a nosotros nos va a costar más dinero la programación del teatro. Nos ha costado más dinero abrir la piscina. Pero eso es, yo creo que es inversión en nuestra ciudadanía, porque tenemos que intentar que la gente pueda mantener una vida normal, no, porque está ahí la enfermedad, pero sí una vida. Esto me deja a mí la incógnita con esta explicación de uno, también, alguno de los hechos, o si no, la festividad que más se esperaba en este 2020, año de centenario, que era la recreación de riego, que llegó la pandemia, se trasladó a la segunda semana de octubre, bueno, segunda semana de octubre está a unos días, y todavía no se sabe muy bien si se va a poder celebrar o no algo tan importante para las cabezas. No, no, no se puede celebrar. ¿Por qué no lo habíamos anunciado todavía? Porque siendo el año importante, 2020, como sabéis, que teníamos una programación muy potente para este año, cultural, institucional, que hemos tenido que rehacer y reducir, por supuesto, pero esta era una cuestión muy importante, la recreación de riego, porque además los comercios y la hostelería de aquella zona del pueblo estaba esperándola como agua de mayo también. Estábamos intentando ver si había un formato y podíamos hacerlo de tal manera que garantizásemos también, y no es posible, no es posible porque no hay un espacio cerrado. Estábamos pensando si hacer algo dentro del hiperbalme, también. Hemos decidido ya que no, no se puede hacer una recreación histórica de pronunciamiento de riego como merece la pena hacerla y que garanticemos la seguridad de la gente, con lo cual no la vamos a hacer y hemos tomado ya esa decisión. Alcalde, tenemos muchos temas para los que hablar y no tenemos mucho tiempo, así que vamos a pedir brevedad. Vamos ahora con las preguntas, mejor dicho, de los oyentes, de la audiencia de Telecable en las Cabezas, que nos han mandado desde aquí agradecer de nuevo todas las respuestas que hemos recibido por motivos de tiempo. Como ya pueden ver, no podemos preguntarle todas al alcalde. Ahora sí, vamos a hablar de las más importantes, a menos a conciencia, de la redacción de Telecable. Una de ellas es otro de los sectores que más están sufriendo, como es la hostelería, del que ya también has hecho referencia, que se prevé de propuestas que va a hacer el Gobierno en este ciclo político 2020-2021 para ayudar a todos esos empresarios y trabajadores de los bares, restaurantes y cafeterías de las Cabezas. Bueno, hay que decir que siempre nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer dentro de nuestras competencias, ¿no? Y eso siempre, como digo, lo tenemos muy claro y creo que dentro de nuestras competencias hemos dado una buena respuesta y la vamos a seguir dando. Lo primero fue, lo primero es desde luego que el contacto permanente con la Asociación de Empresarios, que es el interlocutor de los empresarios de las Cabezas y del sector de la hostelería también, que son una parte importante de la asociación. Primero de abril, es decir, estábamos todavía en situación de confinamiento, ya tuvimos una reunión con la Asociación de Empresarios, donde se acordó con ellos articular una medida urgente, lo más rápida posible, de apoyo a los pequeños autónomos, a aquellos que habían tenido que cerrar la actividad como consecuencia del decreto de alarma. Y hace muy poco fuimos de los primeros ayuntamientos, acordamos ya en abril, acordamos que dispondríamos un presupuesto de 50.000 euros para destinarlo a una ayuda a los autónomos que habían tenido que cerrar, una ayuda que es pequeña, pero que es una ayuda de 300 euros lineal por cada autónomo que cumpliera esos requisitos. Se hizo la convocatoria, que fuimos de los pocos ayuntamientos, que la hicimos porque muchos ayuntamientos anunciaron que iban a dar no sé cuántas ayudas a los autónomos, pero todavía no han sacado las convocatorias siquiera. Nosotros ya hemos sacado la convocatoria y ya hemos resuelto. 124 pequeños comercios y sobre todo del sector de la hostelería, de las cabezas, ya tienen aprobada la ayuda de 300 euros y la van a cobrar en muy poquitos días, porque está ya prácticamente para cobrarla. La vamos a ingresar, que me parece que lo confirmaré que seremos el primer pueblo que ingresa la ayuda económica a los autónomos. Esa la acordamos en abril con la Asociación de Empresarios. Cuando empezó la desescalada y se permitió el uso de las terrazas, no, los vamos a reunir con ellos. Se visitó por parte del delegado de comercio y el técnico municipal todos los bares de las cabezas, todos los bares y restaurantes de las cabezas que tenían terrazas. Se midió, se le buscó la manera de que cada uno pudiera aprovechar al máximo el espacio que las normas le permitían y el aforo que le permitían. Y en esa línea seguimos con ellos. Tenemos pendiente una nueva reunión con la Asociación de Empresarios para ver cómo vamos a seguir apoyando a los pequeños empresarios de las cabezas. Pero en esa línea seguimos trabajando y empezamos inmediatamente en abril. Lo digo por ejemplo, he escuchado algunos discursos de la oposición, con todo el respeto del mundo lo digo, que dicen que la ayuda autónoma se dieron porque ellos la pidieron. No, hombre, la pidieron en mayo cuando ya la habíamos anunciado en abril. Yo en abril, en el mes de abril, ya teníamos, tuvimos como digo, esa reunión con los, mira, estaba buscando esta página, que es un pantallazo que le he dado a la red social de la Asociación de Empresarios de las Cabezas del 7 de abril, donde ya dice que se ha reunido con el delegado de comercio y han acordado destinar 50.000 euros de ayuda para los autónomos. Entonces, claro, que luego te venga un grupo de la oposición, que yo entiendo que esa es también su tarea, y tres meses después te diga que le den una ayuda a los autónomos y cuando se la damos dice, ¿la han dado lo que la hemos pedido? No, la pedimos en abril, la acordamos con los empresarios en abril. ¿Qué es nuestra línea de trabajo? Acordar con los empresarios y dentro de lo que son nuestras posibilidades. Otro de los temas que también le preocupaba a la audiencia de Telecable, y así nos lo ha hecho saber, es los últimos días que hemos visto actos vandálicos en diferentes parques y plazas de las Cabezas, otros actos un poco más radicales como la quema de contenedores o incluso robos en comercios y negocios del centro de las Cabezas. Me gustaría saber, por la preocupación que ha tenido desde el Gobierno, de esa actividad de personas que son seres humanos, pero no buenos ciudadanos de ningún modo, y también de si la policía local tiene esos medios para poder desarrollar un buen trabajo policial. Bueno, hay que, insisto también, contextualizar, poner las cosas de verdad en sus justos términos y en sus justas medidas. Primero, crea mucha alarma cuando arden unos contenedores, que crea alarma. Estos últimos que ardieron el fin de semana pasado, que además muy junto a una vivienda. Yo estuve allí al día siguiente, vi a los vecinos, hablé con ellos y, bueno, inmediatamente, lógicamente, se limpió, se repuso los contenedores, se han puesto en otro sitio también que no están pegados a esa fachada de esos vecinos. Se repuso el sistema, el servicio eléctrico, que fue afectado también. Esto crea alarma. Los actos vandálicos, los actos vandálicos crean alarma y, sobre todo, crean un mosqueo, digamos así, tremendo de toda la población, porque es una pena que, digamos, un parque que esté medio bien, que esté en condiciones, que la gente usa y disfruta y que resulta que cualquier vándalo, que, como tú bien dices, es un ser humano pero no es un buen ciudadano, pues destroza. Y eso crea alarma y crea enfado. Y ha habido un robo también ahora recientemente en un comercio también de las cabezas, que, además, es un comercio del sector de la telefonía y en el que han intentado y han robado en otras ocasiones también hace meses. Entonces, todo esto crea alarma. Pero la alarma tiene que ser también justa. Yo lo que quiero decir es que no estamos ante una oleada de inseguridad y algunos comentarios que tú ves, esto se va de las manos. No, el vandalismo que hay en las cabezas, no le quiero quitar importancia, pero es el vandalismo que hay en cualquier pueblo. En todos los pueblos ocurren esas cosas. Hay gente que rompe los fines de semana, especialmente rompen bancos, rompen espejos de cristal, o sea, de un coche o arde un contenedor. Yo no le quito importancia, por supuesto, a esto. Esto es grave. Esto es grave. Y yo el lunes por la mañana, ayer mismo por la mañana, estaba reunido con el jefe de la policía local para hacer una valoración y reforzar con servicios extraordinarios los turnos para garantizar que haya un número de efectivos siempre en todos los turnos, especialmente los fines de semana y por las noches, tarde y noche, que son los más conflictivos. Medios tenemos, los que tenemos. Nuestra policía local hace su trabajo y la gente tiene que saberlo también. Yo sé que muchas veces dice la gente, ¿dónde está la policía local? Quien tiene intención de hacer daño, lo hace. ¿Os acordáis cuando había, por dar un salto además, no? Pero bueno, cuando había la actividad terrorista de ETA en España. Decía, ¿dónde está? La policía hacía su trabajo. Pero cuando hay alguien que quiera hacer el mal, lo hace. Por muchos medios que ponga. Porque es imposible poner un policía 24 horas detrás de cada esquina, detrás de cada parque, detrás de cada ciudadano. Eso es imposible, lo sabe todo el mundo. Y el vandalismo enfada mucho. Y lo que hay es que, por supuesto, la policía tiene que hacer su trabajo. Y yo insisto, lo hace, razonablemente bien. Y lo que tenemos que hacer entre todos es un poco la colaboración ciudadana también. Porque el vandalismo requiere también de colaboración ciudadana con la policía local para poder localizar a los responsables. Que es importantísimo. No solamente que el ayuntamiento reponga lo que se ha roto, sino localizar a los responsables. Que muchas veces se hace. Se hace. Señor alcalde, nos quedamos ya sin tiempo. Nos hubiera encantado hablar de más temas. Estoy convencido de que hablaremos durante este ciclo político, porque son temas que las cabezas quieren saber. Aunque eso sí, no quiero terminar sin darle la oportunidad de que se dirija a todos los ciudadanos que representa, no solo a aquellos que votaron al PSOE, sino a todos los que, como alcalde, gobiernan en esta preciosa ciudad. Ahí tiene su cámara. Bueno, pues tenemos que dar respuesta a lo que está ocurriendo y en esto, que es lo que he tratado de explicar durante todas las entrevistas. De esto nos hemos ocupado el equipo de gobierno desde que empezó las consecuencias de la pandemia, el confinamiento y toda la crisis económica que ha venido después. Estamos ayudando a las familias que lo necesitan. Eso lo pueden tener completamente seguros los ciudadanos de las cabezas. Estamos ayudando a todas las familias que lo necesitan. Con alimentación, con luz, pagando luz, agua, butanos, farmacia, gastos médicos, necesidades para los niños, para las escuelas. Eso lo estamos haciendo y es una tranquilidad que tienen que tener los ciudadanos porque eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos todos los cabeceños. Eso lo estamos haciendo. Pero no solamente hay que responder a la situación que tenemos. Nosotros no podemos perder de vista y yo no sería un buen alcalde si ahora simplemente me dedicara a responder al día a día de lo que está ocurriendo y perdiera de vista lo que son los proyectos importantes para las cabezas. Yo mañana voy a Madrid. No voy sin preocupación porque Madrid sabe que tiene una situación epidemiológica grave. Pero bueno, estoy seguro que con las medidas de seguridad no habrá ningún problema. Pero voy a Madrid porque me voy a reunir con el director general de carreteras. Es decir, el número dos del Ministerio de Fomento y una persona importantísima en el futuro de los proyectos que son importantes para las cabezas y uno que es el que voy a ver mañana, que es que estamos trabajando, como sabéis, en la apertura de la autopista de la AP4 por el Cerro del Fantasma, al conectar las cabezas por el Cerro del Fantasma. Nosotros seguimos trabajando en eso a pesar de que seguimos dando respuestas y resolviendo los problemas que todos los días van surgiendo como consecuencia del COVID. Pero seguimos trabajando en eso. Y seguimos trabajando en mejorar la estructura de la ciudad. Y estamos trabajando en conectar la glorieta del tanatorio, conectarlo con una vía de doble calzada además, con la glorieta que está en el portago, a la salida hacia el Cerro del Fantasma, para sacar el tráfico pesado de la avenida principal de las cabezas, que es la avenida Jesús Nazareno, y que es una avenida donde vamos a empezar la obra en muy poquitos meses. Yo creo que antes del final de año concretaremos y consensuaremos con los comercios de la zona para no molestar durante la época de Navidad, de que esperemos que pueda ir bien. Pero esa es una obra importantísima para la movilidad, para la estructura de las cabezas y para el comercio y la actividad económica también de las cabezas. Bueno, en esa vía también hay un instituto y un colegio. Imaginaos la importancia de esa obra. Todo eso está en marcha y en eso sigo trabajando. Y sigo trabajando no sin estar preocupado y lo quiero transmitir a todo el mundo con la situación epidemiológica. Es verdad que tenemos menos contagiados que los demás pueblos, pero son muchos los que tenemos. 21 en los últimos 14 días. Y eso significa que nos estamos relajando. Y no nos podemos relajar porque tenemos que cumplir de verdad las medidas. Una cosa también. Todo el mundo le echa la culpa a los jóvenes. Y no son los jóvenes los culpables de todo lo que está ocurriendo. No son los jóvenes. Hay jóvenes que no se ponen la mascarilla. Como hay adultos muy mayores que no se ponen la mascarilla. Y hay jóvenes que hacen reuniones de ocio. Como hay reuniones de adultos en los campos, en las cocheras, en las casas, que son de ocio y que probablemente también estén produciendo contagios. Entonces, no criminalicemos a nadie, no criminalicemos a ningún sector de la población, que esto es una responsabilidad de todos, de todo el mundo. Los jóvenes y los adultos. Y sobre todo, los adultos tendremos que aconsejar a los hijos y a las hijas para que cumplan con las normas. Así que dejemos de echar las culpas a nadie, que la pandemia no es culpa de nadie, el virus no es culpa de nadie, y entre todos tenemos que superarlo. Pues muchísimas gracias, señor alcalde, y mucha suerte para este ciclo político que ahora comienza. Nosotros terminamos esta ronda de consulta donde hemos conocido cómo ven nuestros líderes el futuro de nuestro pueblo. Y después de una ronda de consultas, hay que tomar y sacar conclusiones. Pero esa tarea ya pertenece a cada uno de los cabeceños. Nosotros, la Televisión de las Cabezas, seguiremos informando. Hasta la próxima. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!